hola que tal pandillas sean todos bienvenidos aquí al espacio del greco su espacio nuestro espacio espero que de verdad estén muy bien y pues este también espero les deseo y ojalá tengan una muy bonita y feliz navidad banda felices fiestas andamos en esta temática súper alegre y pues este yo les agradezco mucho de corazón que se pasen aquí con el greco sé que no es la mera fecha creo que falta un día si es que los hubo el 23 pero yo por el momento me adelanto y les agradezco mucho y pues esté relacionado a esta temática pues me gustaría hacer un buen unboxing de algo muy muy navideño muy festivo voy a abrir la navidad porque yo soy la navidad ok jaja banda tenemos aquí un buen vinilcito el cual es yo ni dinero con ter will be peace on the body y ni cash con va a haber mucha paz en este vecindario diría él así lo dijo neta wey ayer le preguntaron andaba pasando por la calle y pues eso fue lo que dijo bueno este vinil que es un álbum recopilatorio de temas navideños o del índole por así decirlo del buen señor yani cash el cual pues realmente nada más conozco tal cual la de ring on fire the ring on fire y unas que otras canciones pero hace poco me puse a curiosar un poco ahí en el spotify y veo que tiene bastantes temas este navideños y que de hecho pues aquí este tal cual te los dice que estos temas que trae este recopilatorio pues son parte de otros álbumes de estilo navideño que publicó el señor yani cash ya saben que pues por esos entonces ya sea por demasiada o falta o poca creatividad no sé la verdad yo no pienso juzgar pero se dedicaban a hacer muchos discos navideños y pues esto es uno más de ellos por lo que veo el listado de canciones está bastante bueno está como the little drummer boy silent night jingle bells y varias varios temazos este pues populares no de cultura bueno no cultura sino que muy este estándar de estas épocas navideñas y que la verdad está bastante bien lo que un poco que escuchado está bastante nice entonces es un buen álbum y pues ahorita lo vamos a ver con las manitas del grequito sin más por el momento festejen mucho y ahorita nos vemos vais la gente ya estamos de vuelta como están así es gente ya estamos aquí y pues vamos a proceder a hacer el buen unboxing no hay que tardarnos un tanto porque pues estamos celebrando no como pueden ver aquí está bastante maltratado bastante puteado de la parte superior esto es porque principalmente lo conseguí en lo que es el mercado de pulgas de allá de los eeuu entonces pues tiene estas estampas que le ponen y que fácilmente lo puedes quitar pero en sí molestan un poco no a la vista y bueno ya vamos a enfocarnos al laguncillo este es una edición según limitada de walmart de eeuu por lo cual bueno bueno está bien no creo que valga el precio original que son los 20 lo que en dólares que menciona acá yo lo conseguí por prácticamente una cuarta parte de eso pero está bien está bien por ser el señor yonikash y aquí tenemos la portada el buen señor yoni con su clásica guitarra aquí ya este periodo pues un poco ya sin albur y sin esos síndoles el señor ya prácticamente maduro y ya un poco viejito y pues bueno tenemos christmas there will be peace on the body aquí tenemos el lateral del vinil apenas y se logra notar que tal cual se repite lo de christmas there will be peace in the body y aquí la parte trasera que es de este estilo clásico que publicaba publicaba bueno sí publicaba y ya no tanto la disquera de columbia así es el buen señor yonikash es parte de esa disquera y pues aquí tenemos el listado de canciones tenemos en el lado a open in dialogue open dialogue dialogue que pedo con el greco open in dialogue este diálogo tacual de apertura del señor yonikash que tengo entendido varía dependiendo del álbum como les mencionaba antes este el señor yonikash ha publicado varios temas navideños entonces quién sabe bueno sí aquí dice del álbum de christmas de yonikash family así es en cada canción lo chido es que te agregan de qué álbum pertenece bueno después en la segunda canción del primer lado tenemos christmas there is a coming después tenemos otra una clásica the little drummer boy luego tenemos ringing the bells for yin una canción supongo que original del yonikash con los invitados al igual que merry christmas merry y matthew is knocking at the door y termina con esta canción joyaza super popular navideña que es sunny night noche de paz noche de amor y bueno pasamos al otro lado y bueno pasamos al otro lado el lado b inicia con otra joyaza con el cual es jingle bells jingle bells jingle bells jingles all the way jeje después con real christmas una canción creo que es igual de el original del yonikash junto con la banda participante luego tenemos the christmas spirit luego here was a man luego tenemos kind of love the ballad of the heart weaver y por último está there will be peace in the body for me así es ese es el repertorio de canciones he escuchado una que otra tema como previamente les dije los cuales están bastante nice me agradó ya saben el estilo de yonikash que es este estilo country medio sureño muy tranquilo y con su voz este muy característica el cual pues le da un toque bastante excelente y que pues para esas fechas no se comparte se agradece pues uy perdón ya por aquí por último tenemos algunas recomendaciones que están disponibles también en vinil no se si sean igual estas versiones en colorcito o no y por último pues la información legal que es de columbia records a ver los respetivos créditos a los artistas y todo eso el buen código de barra y pues digamos que la imprenta de esta ocasión que es legacy y ahora si sin más que decir procedemos a abrirlo por lo que veo es solo un lado entonces nada más basta con insertar el buen cúter el buen señor cúter que está de vuelta y sacar el disquito y vámonos vámonos que el ponche se acaba ya quedó vamos a sacarlo pandicha espero que no esté tan maltratadón como la caja y pum no está partido perdóname el disquito pero yo no lo quería así dos ahí tenemos el buen yo de cash el buen sello la galleta del vinil vemos el primer lado o lado A con el repertorio de las canciones 33 revoluciones por minuto y así más cositas de ese estilo perdonen aquí se repite la misma galleta para el lado B nada más que la única diferencia es su listado de canciones y ahora sí a verlo oye a ver enfuérate ojitos nice miren este color verdecito bastante genial y vaya que va a combinar con la temática no sé de tu casita navideña nada más falta igual otro disquito rojito y ufas very very nice very good very good time 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 very good very good y pues nada eso ha sido este disquito espero que haya sido rápido creo que no no tanto pero bueno espero que al menos les haya entretenido eso sí gente y pues nada recalco felices fiestas feliz navidad a todos si les gustó este video pues ya saben comenten saben que el grequito les encanta le mama le fascina que dejen algún comentario si no por lo menos este interactúe no dejen un likecito ya denme de comer bandita necesito ok no este muchas gracias muchas gracias por ver estos videos y nos estamos viendo gente hasta la próxima bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.